Y como siempre, ustedes saben que yo tengo un acceso increíble a la realeza, aunque no parezca, porque soy bastante ordinaria. Pero bueno, tengo amigos, el hacker Carlos Calvo, ¿se acuerdan? Carlos Calvo. Un fracaso en todo, pero quedó como hacker mío y me hackeó los mails que mandan máxima sorregueta a su mamá, no sé cómo, sorregueta. No sé, no me acuerdo el nombre de David. Mamá sorregueta. Dame a más sorregueta. Dice lo siguiente. Hola, mami. Estoy muy contenta. Ya tengo listo el vestido para la ceremonia de Asunción. Mi nuevo vestuarista me dijo que me quedaba bárbaro y muy bien el vestido. Es extra small. Al vestuarista anterior lo piso un auto. Le pagaron tres corchazos cuando venía para acá. Bueno, cosas que pasan, mami, ¿viste? Con las que no puedo hacer nada, con los tres chanchitos, mamá. Al final a las nenas les mandé a pedir unos ponchos jujeños y las voy a hacer pasar como comitiva de algún país sudaca. Me chupo en huevo, que se jodan por lastrar como pobres. ¿Vos estás bien, mami? Papi, ¿cómo está? Si te entiende, decile que se quede tranquilo que apenas sea reina lo nombro presidente de Holanda y si quiere invadimos ese país de mierda donde ustedes tienen la mala suerte de vivir. Ay, la concha de la lora, vieja, ¿para qué carajo? Soy casi reina, te tengo que dejar porque el increíble Hulk naranja está caliente que está viniendo para la habitación. Ay, me están echando las pelotas desde hoy temprano. Cada vez que paso cerca me toca el culo. Me voy a meter en la cama y me hago la dormida. Besos, Maxi. Esto es lo que le mandaba Máxima a su madre, bastante mal leído, por cierto, por mí. Y ahora vamos a ver lo que... Bueno, pero llegó en el momento. Es difícil de entender, porque estoy haciendo traducción de holandés. Está en holandés. El mail de Guillermo a su madre, porque los dos mandan mails a las madres. Mami, no me retes. Yo sé que mi única preocupación debería ser la ceremonia de mañana donde por fin voy a ser el rey de este hermoso país lleno de tulipanes y suecos de madera. Pero tengo otra preocupación. No me estoy pudiendo culear a mi máxima porción de amor. Mi osito de dulce de leche, mi colchón inflable de ternura. En realidad creo que solo tuvimos sexo tres veces. Ella dice que fueron más, pero para mí se aprovecha de que a la mañana no me acuerdo de nada, ¿viste? Mamita, tengo que confesarte que por las noches lloro en mi lecho real. Extraño el cuerpo esponjoso de mi reina del amor. Otra cosa, ¿vos encargaste unos ponchos? Triste, tu guille. Sigue, Máxima, mandando mail porque tengo dos más y ya termino. El mail de Máxima a su madre que no lo dejó inconcluso porque se tuvo que ir a la cama a acostar con el príncipe mandarina. Disculpame, mami, que anoche no terminé el mail. Era nomás el pelotudo naranja que venía a la cama. Qué gordo boludo que es. De reojo lo vi en Slip y estaba igual, igual al marido de Adrián Aguirre. Yo me hice la dormida. Él me la apoyó medio morcillón, así, pero yo ni bola. Y aquí no sabes, el muy boludo, ¿sabes qué hizo? Se puso a llorar. Y no solo eso. Lloraba un poco, se levantaba, se tomaba un whisky y volvió a la cama a llorar. Al final se cansó y se vino a la cama con la botella y se quedó dormido. Qué triste, ¿no? No, fuerte. Espera, morcillona, el tipo con la botella. Y con el líquido que se va cayendo en la misma sábana. No es fácil. Otra cosa, ¿me mandaste los ponchos para las chanchas? Si yo, ya te dije que las mando en bolas y no, ¿eh? De papi ni te pregunto qué dijo, porque ya sé que desde el último pico de presión, cuando no lo dejaron venir a mi casamiento, no se le entiende una mierda lo que dice. Así que ni te pregunto lo que dijo papi. Besos, Maxi. Y este es el último, que es el de la reina madre a Guillermo. ¿Qué le contesta? Ay, mi principito mandarina, por favor, quedate tranquilo. La gorda sanguchera no merece que derrames ni una lágrima por ella. Apenas a su mal hacemos cagar fuego. Total, ya tenemos a las tres bolas de boliche para la línea de sucesión. Lo único que te pido es que cuando a la vaca le pasemos a valores, te ocupes de suspenderle los postres a las gordas. Están cada día más parecidas a Máximo Kirchner. Se ve que ser heredero engorda en ese país de indios. Hijito, quiero decirte algo que llevo guardando en mi corazón naranja. Sé que no lo vas a tomar a mal porque son las palabras de tu madre, pero la verdad me cago en el maldito día en que conociste al oso yogui Sudaka ese. ¿Para qué carajo te educamos en el buen gusto? A ver, ¿para qué carajo? De chico siempre fuiste bichero. Yo te hice el aguante cuando te comías a las mucamas y cuando te enamoraste de la cajera rumana en el súper de la vuelta, pero fue porque pensé que te morías virgen. Chao, me calenté. No, yo no encargué ningún poncho, ¿eh?